Hola chicos, una vez más bienvenidos a mi canal El Cazador de Libros y esta vez como te pudiste haber dado cuenta te traigo la reseña de La Cena por Herman Koch. Un libro bastante, bastante bonito. Bien, la portada está muy padre, la portada hermosa, está editado por Salamandra, es un libro muy corto que tiene un total de 284 páginas y pues la letra es mediana, entre mediana, mediana, pequeña o por ahí, ¿no? Pero bueno, ¿de qué trata La Cena? La Cena trata de dos matrimonios que se van a reunir en un restaurante de alta categoría a cenar obviamente y a discutir un problema que acontece en ambas parejas, ¿no? En este problema están involucrados sus hijos, los cuales cometieron un crimen, algo delictivo que va a involucrar a acciones legales contra ellos y que, bueno, es un crimen bastante fuerte y estas parejas se han reunido para ver qué es lo que va a pasar, qué van a decidir en cuestión a sus hijos, ¿no? Es lo primero que acontece este libro, lo que nos va a preguntar Herman Koch como lectores, ¿no? ¿Qué harías tú si tu hijo cometiera algo delictivo? ¿Lo entregarías a la justicia? ¿Lo ayudarías? ¿Te escaparías con él? No sé, o sea, ¿qué es lo que harías tú como persona? Como persona, tanto como persona, no como familiar o algo así, porque a lo mejor, este, tú siempre dices cuando escuchas por ahí, cometieron un crimen, ah, bueno, pues que se lo lleven a la cárcel, ¿no? Y que no lo dejen salir cadena perpetua o no sé, lo que sea. Pero, ¿qué pasaría si el delincuente es parte de tu familia y más un hijo, que pues un hijo es algo que se quiere demasiado? ¿Qué harías? ¿Pensarías igual? ¿Lo llevarías a la justicia y que le den cadena perpetua? ¿O lo ayudarías? ¿O qué harías con él? Es algo que nos pregunta Herman Koch en este libro, que se me hace algo bastante, bastante bueno, ¿no? Hasta ahí va muy bien la historia, todavía hasta ahí se rescataba algo. Después también lo que hace es que hace una crítica a la sociedad holandesa bastante fuerte y, bueno, nos da muchas metáforas conforme a los platillos que les van trayendo a la mesa. Obviamente esta crítica, pues también es como que dirigida a una clase media alta. Que, bueno, en esta clase media alta lo que pasa en el libro es que, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que cualquier cosa que hagan los hijos de estas parejas, pues lo que hacen es que se los pasan, los perdonan y demás, ¿no? Y, pues, ¿cómo repercute eso en estos niños? Que, bueno, ni siquiera son niños, son ya como que adolescentes entre pubertos y adolescentes, ¿no? Entonces, este, llega a un tal grado que cometen este crimen y que, bueno, ahí sí ya es cuando los padres se ponen a pensar qué es lo que va a pasar. Debo decirte que en esta novela no creas, no te vayas con la idea de que toda la novela va a ser alrededor del crimen que se cometió. No creas que es una novela negra en la que se va a estar investigando el crimen, en la que va a haber diversos testigos y que va a ser, va a haber, este, como que varios posibles delincuentes y que van a estar investigando a cada uno y que al final te va a traer un final bastante impactante, ¿por qué no? No te vayas con esa idea porque te va a decepcionar. Es una novela en la que tienes que profundizar y que habla de crítica de sociedad y no es así. No te vayas con esa idea porque fue algo que me pasó a mí y te puede decepcionar bastante. Esta novela, aparte de lo que ya les conté que sucede en ella, también nos va a contar el pasado de los personajes, ¿no? ¿Qué es lo que les pasó a los padres antes de que, o cuando estos chicos eran pequeños? ¿Qué fue lo que les pasó? Obviamente estos chicos no hicieron esto de un día para el otro, así de que se les ocurrió, vamos y ya, ¿no? Bueno, tiene una repercusión de padres a hijos, entonces nos cuenta el pasado de los mismos y sobre todo lo más interesante es el pasado de la primer pareja que, bueno, es la protagonista, son los que nos están narrando la historia, que, bueno, va a ser Paul, me parece que es el nombre del señor, de este protagonista, su pasado es bastante fuerte y ahí tú te pones a pensar, ah, bueno, entonces ya aquí como que ya voy viendo por qué lo hizo, qué fue lo que pasó, de dónde salió esa necesidad de hacerlo. Entonces es algo bastante interesante. Hasta ahí, como yo les dije, es muy buena la novela. Antes de seguir con lo del final que, bueno, ahorita les voy a explicar, les quiero decir que el principio sí se puede hacer un poquito tedioso, ¿por qué? Porque no es una novela que desde el principio te va a decir cuál es el problema que va a acontecer a estas familias, no te va a decir cuál es el crimen ni nada de eso, o sea, no es una novela que te va a enganchar desde el primer momento. Entonces tienes que ser bastante, bastante paciente en la novela hasta que ya te revelan qué fue lo que pasó y después de eso otra vez continúa con metáforas, historias, pasados de los personajes y demás. Y después viene lo que es la parte del final, que el final, yo debo decir, a esta novela no la tenía como cinco estrellas porque, bueno, hubo bastantes cosas que no me agradaron. La tenía con cuatro estrellas, ¿no? Hasta el momento del final. Leo el final e inmediatamente bajó a tres estrellas porque el final es muy malo, cuando menos en mi opinión, porque Herman Koch nos intenta, pues, plasmar un realismo en la sociedad holandesa y más que nada, pues, en la Europa actual, ¿no? Y el final es algo que, o sea, todo lo contrario, es algo bastante, pues, ilógico, o sea, no sé ni de dónde se le salió eso, yo creo, lo sacó de la manga, no sabía cómo terminar el libro y, pues, rápidamente hizo eso, es un final bastante rápido, o sea, es algo así de que inmediatamente te lo cuentan y ni siquiera sabes el por qué, o sea, todavía hubiera tenido un por qué, esa es la palabra. Un por qué lo hizo, no les voy a contar qué pasó porque es spoiler, pero un por qué hubiera sido cuando menos un poquito más razonable. Pero cuando los personajes hacen cosas así nada más a lo aventón y no explica el por qué o algo por el estilo, pues, es bastante malo, ¿no? Aparte de que sí es cierto de que es algo de que, pues, no te esperas, pues, es algo que también te quedas así como de, pero, ¿y qué? O sea, ¿qué tenía que ver eso, no? O sea, no tiene nada, nada de impresionante el final. Yo le hubiera puesto otro final totalmente. Toda la historia me la pasé pensando, ¿qué van a hacer? Porque, o sea, imagínense, tanto diálogo entre qué van a hacer, pasados de los personajes y demás. Pues yo decía, ah, no, los van a entregar a la policía, o van a huir, o no sé, van a matar a un testigo, o no sé. Pero lo que pasa en el final realmente es muy malo, decayó la historia totalmente y, pues, eso hizo que le quitara otra estrella más. Por eso le di tres estrellas en Goodreads. Pero, bueno, sin duda alguna es un libro que me gustó bastante. Yo siempre había querido leer un autor holandés, porque, bueno, Holanda es mi país predilecto, es mi país favorito. Entonces, siempre había querido leer a un autor holandés, bueno, obviamente en español, y nunca había tenido la oportunidad. Entonces, en cuanto me enteré de que Herman Koch era holandés, pues, me empezó aún más a agradar la trama de este libro, ¿no? Pero, pues, el final sí reconozco que es malo. Entonces, no esperes un final bueno, no esperes un final como Agatha Christie o algo así, porque no lo va a ver y te vas a decepcionar. Mejor vete con la idea de que es una novela realista, cuando menos hasta antes del final, con una crítica bastante fuerte y bastante cruda a la sociedad holandesa. Y que, bueno, que la principal cuestión aquí es, como ya les dije, de que qué harías si algún familiar o un hijo, principalmente, cometiera algún acto delictivo, qué harías tú como persona y como familiar, ¿no? Entonces, eso es todo por hoy, amigos. Espero que, cuando menos, si te llamó la atención, ya te dije con qué idea vayas del libro. Está muy baratito, ya les dije, me costó, creo que 140, 160, algo así en Gandhi. Entonces, para que, si gustan, irlo a comprar. Eso es todo por el día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Ya sabes que tienes mis redes sociales ahí abajo en la caja de la descripción. Nos vemos en la próxima, amigos. Bye. Bye.